¡Suscríbete al canal! 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 Pero por el Hawkmon en este caso voy a terminar ganando una Memory. Así que voy a pegar a Security. Bueno, no choca porque tiene menos 3.000 la Security. Bueno, en todo caso tiene 4.000 ese Digimon. Gano una Memory por el Harpimon, pego con el Silpimon. Voy a pegar ahora con el Salamon. No se deletea porque tiene menos 3.000 la Security. Y ya para finalizar voy a apagar todos para evolucionar el Harpimon. O sea, al Aquilamon. Y hago evolución DNA con el Harpimon y con el Aquilamon. Y termino pegando con el Silpimon y me termino llevando la partida. Él evoluciona en la segunda partida al Dorumon. Y termina bajando el Tamer Setter. Así que yo directamente voy a hacer prácticamente la misma jugada de la primera partida. Un Salamon y una Yolei Ikari. Porque literalmente... No sé por qué la Sora nunca sale. Es cosa rana la verdad. Nunca termina saliendo, pero bueno, es lo que hay. Así que él termina utilizando ahora una Memory Boots. Me deja con 4 porque termina bajando en este caso a este... A este Tiranomon y se puede llevar el Digimon y también el Tamer. Así que yo voy a... Ah, y se termina descartando en este caso una carta. Voy a robar por el comienzo de turno. Iba a ver si subía o no al Salita. Lo voy a dejar en Racing. Voy a activar el efecto del... Del Hawkmon. Si no me llevaba aquí a Silpimon no lo iba a ver más. Así que por eso lo terminé... Llevando a la mano. Voy a jugar aquí una Revelations. No hay absolutamente nada como que pueda intentar jugar. La carta se va directamente al tope del deck. Y para poder finalizar evoluciona abajo por 3 a este... Al Aquilamon porque no tenía absolutamente nada más que... Con lo que intentar hacer la verdad. No era mucho porque obviamente si evolucionaba el Hawkmon daba igual. Porque al comienzo de turno me lo tenía que subir a la mano. Entonces él pega con el Tirano para obviamente activar el efecto de la Revelations. Va a pagar 3 para jugar el Tamer. Y va a pagar 3 para evolucionar en Racing al Dextorugora. Y el Hawkmon se me va a la mano. Y obviamente el efecto de la Revelations todavía sigue. Voy a jugar al Hawkmon promo. Me voy a llevar al Gatogon. Otro Silpimon por cierto para el fondo del deck. Pego a Security con Jamming. Voy a robar por el Coromón. Voy a pagar 3 para evolucionar al Gatogon. Lo chistoso que tengo en la evolución es cambiar. Pero bueno, es lo que hay. Evolución DNA. Te lo doy directamente al Silpimon. Gano una Memory. Voy a pegar a Security un check. Con menos 6.000 su Security. Afortunadamente me sirvió. Porque si no se lo hubiese estrellado. Y voy a terminar jugando en este caso otra Revelations. Sé que no hay absolutamente nada. Por eso solamente barajo la Security. Y termino colocando la carta al tope. Y le termino pasando obviamente el turno con 3. Él va a descartar una. Va a ganar una Memory por el efecto del Tamer. Va a pagar 3 para evolucionar a este Doru Grey. Que lamentablemente no le puedo bajar el DP. Literalmente se puede quitar en este caso al Silpimon por ejemplo del campo. Él le va a colocar el... Bueno, va a ser My Link. Va a ser My Link. Ah, no, no, no. No es My Link. Es solamente el efecto del Doru Grey, ¿verdad? Para poder ganar en este caso esa protección a la bajada de DP. Y a la destrucción por efecto. Paga 1. Activa el efecto de este Digimon. Que... Deletee un Level 4 si mal no recuerdo. Puedo intentar igualmente ganar una Memory. Para... Por lo menos para intentar evolucionar. Porque si mal no recuerdo el Level 3 evolucionaba... O sea, el Level 6 evolucionaba por 3. Pero... Ese Digimon creo que tenía 10.000 de DP. Y obviamente... Sobrepasa en este caso a mi... A mi Silpimon. Dije, bueno, si lo evoluciona estamos complicados. Ahora sí, en este caso hace My Link. Hace My Link con el otro... Con el otro Tamer. Y por cierto, no utilizo el efecto del Doru Grey. Así que le va a terminar pegando al... Al Silpimon. Voy a hacer Plase Evolution. Evoluciona al Valkyrimon. No le puedo bajar el DP. Pero sí tengo más DP en este caso que el Digimon. Así que... Se termina... Se termina deleteando. Así que por mí me venía bastante bien. Porque le deleteé el Stack. Y termina jugando el Doru Gamon. Ah, acá hay una cosa. No podía jugar el Doru Gamon. Porque su campo tiene menos 5.000. Bueno, ya pasó la verdad. Así que por el efecto de la Tamer. Voy a terminar jugando el... O sea, buscando el otro Silpimon. Por cierto, estoy probando en este caso este Blitz Greymon. Porque no tengo el doble color. Más por el tema del de Diyon. Así que voy a pegar a Security con menos 6. Por el efecto del Coromon Robo. Por el efecto del Valkyrimon le voy a deletear el Doru Gamon. Voy a pagar 3 para evolucionar... O sea, para jugar en este caso este... Hawkmon. Me llevo el Aquilamon. Pago 2. Evoluciona acá el Aquilamon. Obviamente ninguno de los dos Hawkmon puede intentar atacar. Pero evoluciona aquí... Bueno, da igual porque tiene su Zether. Y voy a hacer en este caso evolución DNA para no perder el otro Hawkmon. Tiro el Valkyrimon y no... O sea, el Silpimon. Y no giro la Tamer. No hago absolutamente nada porque literalmente me da exactamente igual. Porque se va a setear en 3 igual. Así que no, no hay problema. O sea, él evoluciona abajo a este Doru. Tenía él que intentar sacar algún Blocker o alguna cosa por el estilo. Entonces, podría ser a lo mejor el Tirano. Porque podía intentar... Bueno, pasar en este caso a mi golpe. Si pasaba el golpe del Valkyrie eran... Si no bajaba nada eran prácticamente 2 Checks. Entonces, lo que él va a terminar en este caso bajando por 11 de coste. Es el Dexmon. Me va a terminar deleteando el... El Digimon de la derecha. Bueno, el primer Silpimon y en este caso el... El de la izquierda, no. Pues el de la izquierda que lo estoy viendo yo al revés. Sí, no sé. Sí, el de la derecha. Sí, está bien. El otro clase de Digimon. Obviamente pierdo el 4 de Memory por culpa del Ace. Así que... Dejo... Bueno, me quedan 2 Digimon. Obviamente no puedo... Hacer mucho de momento. A lo más pegar a la Security. Así que voy a pagar una aquí para evolucionar a este Digimon en el Aquilamon. Voy a intentar pegar a la Security. Total, como puedo pegar con Jamming entonces no... Ah, giro la timer para ganar una Memory. Ahora sí voy a pegar a Security con Jamming. No pasa nada. Por el efecto de los 2 Coromon voy a robar 2 cartas. Voy a pegar ahora con el Silpimon. Su Security tiene menos 6.000. Así que... Ahí le suspendo el Dexmon. Pero da exactamente igual, la verdad. Porque no tengo como deletearlo. Y... Bueno. Sé que el Salita se va a terminar yendo en este caso al final del... Del turno. Entonces no quería bajar mucho. Así que terminó bajando a las horas. Solamente como para bajar alguna cosa, la verdad. Así que el de Suspende sube al... A este Dorumon va a terminar ganando una Memory. Va a ser en este caso Myling con este Doru. Va a robar igualmente una carta. Mira las primeras 3 cartas del deck por la... Ah no, por el Cool Boy. Se termina llevando el Level 4. Tiene que... O sea, el Level 5. Tiene que intentar hacer algo porque directamente no... O sea, le puede, por ejemplo, pegar a mi Digimon. Para intentar deletearlo, pero... Es la única forma en este caso como que tiene para intentar frenar el ataque, la verdad. O bajar un Blocker y deleteármelo a otro Digimon. Así que pega con el Dex... Puede pegar con el Dexmon. Va a pegar en este caso con el Dexmon a Security. Ah no, al... Al Silpimon. Hago otra vez Ace y... Se termina en este caso deleteando el Digimon y... Baja al Doru Grey porque no tiene absolutamente ya mucho que hacer. Entonces le suspendo. Y termino pegando con el... Con el Valkyriemon ya para cerrar la... La partida. Estuvo un poquito... Creo que en este caso estuvo bien la... La partida en sí. Bueno, el Blitz Greymon como digo sigo sin poder utilizarlo la verdad. Porque prácticamente el juego o tiró a Fannymon en Fandom Mode. O tiró a Valkyriemon. Pero el mazo como está es rápido entonces... De por sí el Blitz Greymon está como te chita en caso de la verdad. Porque no tengo el dos colores que podría ser buscable. La única forma que tengo para buscarlo es con la Memory Boots pero... Por ahí nomás. Entonces... Creo que en cierto modo el deck está interesante así. Aparte que le agregué la Revelation entonces ayudan muchísimo. Y quiero probar otra cosita que si resulta todo bien obviamente la voy a traer aquí al... Al canal. Así que amigos espero que en este caso les haya gustado la partidita. Así que sigan apoyando esta clase de videos. Y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego amigos.